En Kenogard llevamos más de 30 años dedicados al cuidado de la agricultura y al servicio de los profesionales del campo, para contribuir al máximo rendimiento de los bienes de consumo de los que disponemos. Como filial de Sumitomo Chemical y con el apoyo de Nissan Chemical, trabajamos desde la innovación con un enfoque híbrido, tanto biológico como químico, con el objetivo de encaminar la agricultura del futuro, con nuevos enfoques estratégicos para dar abastecimiento a las necesidades de los consumidores, así como para ofrecer soluciones a los nuevos retos medioambientales del siglo XXI, siguiendo minuciosamente la cadena de valor, desde la concepción de la fórmula hasta la distribución final. Con la sostenibilidad como premisa y la pasión por lo que hacemos como motor, trabajamos con un sistema combinado que nos permite preservar el medioambiente, a la vez que podemos optimizar los recursos naturales para garantizar la calidad de los productos alimentarios que proveen a la población de nuestro país. Nuestra apuesta omnicanal nos facilita el contacto directo a través de la escucha activa con nuestros clientes y toda la comunidad Kenogard, lo que nos permite conocer sus inquietudes y valoraciones para poder crecer juntos. Nuestra responsabilidad con los valores sociales y humanitarios como la diversidad, la igualdad, la inclusión, la conciliación familiar, los derechos humanos, el cumplimiento de nuestros procedimientos y normas, los proyectos solidarios y la contribución a la protección de la naturaleza, nos caracteriza porque en Kenogard estamos comprometidos con los pequeños valores que nos hacen más grandes. Somos Sumitomo Quémica. Somos Kenogard.